varios de los miembros del grupo así como su secretario ejecutivo recibieron en marzo de 2016 mensajes muy parecidos a los que se describen en el informe titulado gobierno espía el gobierno federal lejos de invertir sus energías e incluso los recursos públicos e investigar a los responsables y dar con el paradero los estudiantes los ha invertido en espiarnos ilegalmente a las y los abogados que acompañamos a los padres y madres de familia la que utilizó la tecnología es para espiarnos a nosotros los padres de familia como mi compañero don mario y a nuestros abogados de acreditarse estaríamos ante un caso inédito en la historia de méxico donde un mecanismo internacional de derechos humanos habría sido espiado por el estado si quienes acompañamos a las víctimas somos espiados si la propia comisión interamericana es espiada no tenemos duda de que no hay no sólo una voluntad política sino una buena fe por parte del estado para llegar al esclarecimiento de los hechos comisión no va a bajar la guardia la comisión va a estar permanentemente vinculada a esta investigación y pero si nos gustaría una respuesta muy enfática de parte del estado